San Miguel de Allende fue elegida capital americana de la cultura 2019, así lo dio a conocer el Burú Internacional de Capitales Culturales. Los motivos de esta elección son tres. Calidad del proyecto de la candidatura que incluye el plan de promoción cultural, el consenso institucional y la distribución geográfica. El Comité Ejecutivo del Burú Internacional sesionó el día 21 de agosto y oficialmente lo hizo el anuncio un día después, aunque la firma de la Carta Compromiso será el 10 de octubre del 2018. El nombramiento de San Miguel de Allende como Capital Americana de la Cultura 2019 entrará en vigor el 1 de enero del 2019. Con la elección de San Miguel de Allende, México pasa a liderar el número de designaciones de capitales americanas de la cultura, con cinco. Le siguen Brasil con cuatro y Chile con tres. TV4 Noticias